La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Oxford y AstraZeneca, una de las más avanzadas en sus pruebas, detuvo sus ensayos clínicos. Esto luego de que una mujer en el Reino Unido experimentara síntomas neurológicos relacionados con un trastorno inflamatorio de la médula espinal. La mujer recibió la vacuna y se investiga si su situación de salud está relacionada o no con la inmunización. Así lo confirmó y lo informó también el director ejecutivo del laboratorio, Pascal Soriot, en una conferencia telefónica privada con inversores de ese laboratorio. Y así también lo reportó hoy StatMessNews. El diagnóstico de la mujer aún no ha sido confirmado, pero está mejorando, han dicho, y probablemente será dada de alta durante esta jornada. Es lo que ha reportado el sitio de noticias científicas StatMessNews, como le decía. El virólogo de la USACH, Marcelo Cortex, explicó de qué se trata este tipo de complicaciones. Hay medios que indican que este efecto adverso es mielitis transversa, la cual es una inflamación de la mielina, que es una materia que cubre los fibros nerviosos de la médula, lo que causa dolor, parálisis. Y este efecto adverso provocó la pausa de los ensayos, de la fase 3 de esta vacuna, lo cual indica que los procesos están funcionando correctamente, que es algo normal. Esta sería la segunda vez que se suspenden los ensayos. Hay que investigar qué es lo que está ocurriendo con esta persona, pero sobre todo yo creo que hay que llamar a la calma, es algo que es normal. Solamente uno de cada 10.000 vacunas experimentales pueden llegar a fase 4, lo cual evidencia lo estricto del protocolo. Esta no es la primera vez, ya lo decía Marcelo Cortex, que se detienen los ensayos de esta vacuna, aunque no se supo, en julio también ocurrió luego de que un participante experimentara síntomas neurológicos. En esa oportunidad, eso sí, a esa persona se le diagnosticó esclerosis múltiple, sin embargo, se determinó luego de una investigación que la enfermedad no estaba relacionada con la vacuna COVID-19. En un comunicado, AstraZeneca afirmó que un comité de expertos independientes determinará cuándo se deben continuar los ensayos clínicos. El último informe del Ministerio de Salud reveló 1.482 casos nuevos de coronavirus, con ello el total de contagiados supera los 427.000 desde el inicio de la pandemia en el país. De esa cifra, más de 15.000 son casos activos, es decir, pueden contagiar a otros. Basado en los datos de su Departamento de Estadísticas e Información, el Ministerio de Salud informó el deceso de otras 20 personas a consecuencia del coronavirus en la última jornada. Así, el total de fallecidos, según el DEIS, ascendió a 11.702 decesos, confirmados todos con examen de PCR. Y como siempre les decimos cada día, nuestros cariños a las familias de quienes han partido durante esta pandemia. El gobierno de nuestro país anunció también que se avanza a fase de transición en Isla de Maipo, Quilicura, San Bernardo, y que avanza de transición a preparación la Comuna de la Reina. Entran a cuarentena las siguientes comunas. Paine, Vallenar, Molina, San Clemente, Longaví, Coronel, San Pedro de la Paz, Lota, Porvenir y Puerto Natales. Experto de la OMS contra el COVID estará disponible de forma masiva antes del 2022. Según el registro de la organización, hay al menos... En Chile, el ministro de Salud, Enrique París, calificó la apreciación de los expertos de la OMS como innecesaria y agregó que no es bueno crear esa inquietud en la población. Francia, la República Checa, los Países Bajos y Portugal registran altos números de contagios de COVID-19 en Europa. En Sudamérica, en tanto, Argentina superó el medio millón de contagios de coronavirus, mientras que Brasil, ahí la pandemia comienza a desacelerar poco a poco. Sus autoridades reportaron 504 fallecidos relacionados con COVID-19 en las últimas 24 horas y con ello superaron los 121.000 decesos. A pesar de que el martes, es decir, ayer, fue el sexto día consecutivo por debajo de los 1.000 fallecidos diarios que se registraron en Brasil. El último informe de las Naciones Unidas reveló una caída del 17% en las emisiones diarias de CO2 a nivel mundial. Esto ocurrió en abril en comparación con el mismo mes del 2019. Sin embargo, eso no ha logrado detener la crisis climática. A principios de junio, cuando las fábricas y oficinas volvieron a abrir en distintas partes del mundo, las emisiones volvieron a subir en un 5% respecto de los niveles del año pasado. Y por último, científicos han probado la cámara gigante que se instalará en el observatorio Vera Robin en Chile con un brócoli. Así mismo, las intrincadas formas de este vegetal son una buena prueba que permite capturar muchos detalles y con ello probar el rendimiento de esta cámara, de este instrumento. Este dispositivo de 3,2 gigapixeles ayudará a mapear el cielo y acercarnos a la comprensión de, por ejemplo, temas como qué es la energía oscura y qué es la materia oscura cósmica.